Estamos atendiendo aproximadamente entre 900 a 1.200 personas diarias. Este es un trámite muy rápido en donde no necesitan cita. El contribuyente se le expide su constancia únicamente con su original de su identificación oficial. A través de la aplicación SAT EID puede solicitar también que le envíen a su correo electrónico su constancia. Y otra alternativa también que puede el contribuyente solicitar a través del marca SAT. Hacer una llamada, le autentican sus datos y le pueden enviar su constancia a su correo electrónico.